Si tu quisieras darme un poco de tiempo para conquistarte Te pondría el mundo de cabeza para no fallarte Si tu quisieras puedo hacer contigo todo lo prohibido De mi cuenta corre que por siempre te quedes conmigo Si tu quisieras te juro que serías la primera Yo te daría lo que me pidieras dame solamente el sí Si tu quisieras descubrirías cuanto yo te amo Nunca sería capaz de hacerte daño si eres todo para ti Que más quisiera que tu quisieras Si tu quisieras ya no verme tan solo como un buen amigo De mi cuenta corre que por siempre te quedes conmigo Si tu quisieras te juro que serías la primera Yo te daría lo que me pidieras dame solamente el sí Si tu quisieras descubrirías cuanto yo te amo Nunca sería capaz de hacerte daño si eres todo para mí Si tu quisieras te juro que serías la primera Yo te daría lo que me pidieras yo te daría lo que me pidieras dame solamente el sí Que más quisieras que tú quisieras Que más quisieras